Durante el 2016 ocurrieron en Medellín 256 homicidios entre las diferentes comunas y corregimientos. Este año, durante el mismo periodo, se registró una diferencia casi del 5%. Se estima que para el mes de diciembre se logre una reducción del 19.61%. Tenemos más de cerca de 60 días en lo que va corrido del año que no hemos tenido homicidios. Entonces, digamos, puntualizar caso por caso, día por día, es importante para tener una orientación en materia de investigación criminal. Desde el 1 de enero y hasta el 30 de junio, Castilla fue una de las comunas donde se registró una reducción del 55% en homicidios en comparación al mismo periodo en el año pasado. En el área metropolitana tenemos una disminución de 25 casos. Es decir, no podríamos generalizar o generar un asosobre en la comunidad cuando las cifras demuestran todo lo contrario. En el poblado y el corregimiento San Sebastián de Palmitas, en estos seis meses no se registraron homicidios. Esta reducción no solo se ve reflejada en cifras, sino que también la ciudadanía expresa los avances logrados por las autoridades en la ciudad. Se logra ver que la gente ya puede salir un poquito más tranquila. Hubo épocas, siempre es como épocas de altibajos. Con respecto a otros delitos, el hurto también registra una reducción, siendo el periodo comprendido entre abril y mayo el más significativo. El hurto a personas pasó de 818 a 357 casos, mientras que el hurto de carros disminuyó 18%. ¡Gracias! ¡Gracias!